Rafaela, atención, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Buen día? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo anda? Buena jornada, buen miércoles. ¡Qué lindo que está para comerse una polenta! ¡Ay, Sol Luna! Está muy chico para comer queso con vestigios de polenta. ¡Claro! ¡No, dice Sol! ¡No, dice Sol! ¡Que ni lo sueñes! ¡Qué, Ricardo! ¡Qué, Ricardo! ¡Ya estoy comprando la presto pronta! Sí, ya está, Sol. Ya está clavoso. Y Rafa, y si no resuelvelo, o sea, literalmente dos minutos reloj te toma hacer una polenta. Claro, es rapidísimo. Para el que sabe, dos minutos reloj. A mí me puede demandar, más o menos, yo le calculo unos quince minutos de YouTube mirando el tutorial. No, Rafa, hacer una polenta, hacer leche con cereal es exactamente la misma receta, es exactamente lo mismo. Así que yo creo que podés, yo creo, vamos, Rafa. Lo que sí, Rafa, tenés cuidado porque la polenta te vas a quemar, ¿eh? Sal, o sea, vas a aparecer con ampolla el otro día. No, que no le cuente la anécdota de ayer, Sol, por la duda, por favor. ¿Qué pasó? Por favor, que no le cuente. Adelantale, ¿qué pasó? Vamos a lo que vinimos porque la verdad que se puso interesante a partir de, bueno, el gobierno ha tomado el control definitivamente de todo lo que venía sucediendo con la cuestión del combustible. Y, naturalmente, a partir de los precios que ya se conocen, el incremento que han tenido las naftas, que en el orden del 10% aproximado a nivel local, nos decían que un poquito menos, casi 7,5 creo que es a nivel nacional en definitiva. Pero, para que tomen referencia, el litro de nafta super valía 2,87, ahora vale 315, estoy hablando de los precios de YPF. Recordemos que YPF es el piso del precio y de ahí muchas de las otras petroleras incrementan un poco más. Pero siempre con el piso de YPF, la Super 2,87 pasa a 315, la Infinia, que estaba en 3,66, pasa a 401 pesos, la Diesel 500, que es la Diesel, digamos, estándar, estaba a 317 y pasó a 348. Y la Infinia Diesel, que estaba en 406 pesos, pasó a 445 pesos. Reitero, estos son precios de YPF, que es la que pone el piso del valor de las naftas en todo el país. Hay que decir que están en este momento expendiendo en la casi totalidad de las operaciones de servicio de La Rioja. Hay filas, sí hay filas. Hay filas, estuvimos temprano nosotros en el Autoboy Club Argentino, están expendiendo. Hay filas en Pedelca, por Ciudadavia, están expendiendo. Casi no hay fila en Jefinor, están expendiendo. Jefinor del sector del Triángulo, están expendiendo. Y hay un dato con Jefinor del Triángulo porque el gobierno dispuso multar a las estaciones de servicios que hayan especulado, que hayan hecho acopio intencionado y no se prestaba el servicio como corresponde, que de hecho está normado y está penalizado. Hemos hablado con la secretaria de Industria de la provincia, Julieta Calderón, justamente porque... Escuchen el precio de las multas. Escuchen esto que decía la secretaria de Industria de la provincia, Julieta Calderón, en diálogo con Javier Blanc. Escuchamos. Bueno, es importante contarle a la gente que desde el día viernes, la subsecretaría de Comercio Interior, junto con el COE y junto con la secretaría de Energía, estuvimos fiscalizando todas las estaciones de servicios, sobre todo haciendo una evaluación de la disponibilidad real del stock. Bueno, en esta etapa y en este momento de desabastecimiento que hubo, necesitábamos constatar en el momento que realmente haya disponibilidad, que se esté vendiendo a la gente. Sabemos que fue un fin de semana bastante complicado. Contarle a la gente que ya está regularizado el abastecimiento, pasa que sigue la gran demanda y hace que se consuma rápidamente, ¿no? Pero darle tranquilidad que en estos días todo va a volver a la normalidad. ¿Hubo algunas estaciones de servicios que, más allá de la especulación que se hablaba a nivel general, han especulado a nivel local, secretaria? Sí, lamentablemente sí. Algunas no exhibiendo los precios, como lo indica la ley, y después cobrando nada, lo que a ellos les parecían. En otros casos no dejaban que nuestros inspectores midan los niveles de stock. Así que, bueno, todos ellos han sido penalizados. Estamos labrando las actas correspondientes, que en una primera instancia es multas, y que en caso de reincidencia van a ser clausuras, ¿no? Que nuestra gente sepa que hemos estado controlando, fiscalizando, con el firme objetivo de cuidar la provisión, pero sobre todo a nuestros consumidores, ¿no? Que es la función que tiene la Subsecretaría de Comercio Interior. ¿Esa multa lleva implícita algún tipo de pago o de algún tipo de, digamos, apercibimiento de alguna manera? No, es dinero en efectivo, ¿no? Las multas pueden llegar, en algunos casos, tras 10 millones de pesos, que por supuesto vamos a evaluar cada situación en particular. Por supuesto no fueron todas las estaciones de servicio, pero que también los empresarios sepan que desde nuestro gobierno, el gobierno de la provincia, vamos a controlar todo tipo de especulación, lo vamos a penalizar, y que sepan que el acaparamiento es una práctica ilegal, que no se debe hacer, y que vamos a buscar todos los mecanismos para que eso no suceda, y sobre todo no se repitan. Usted decía que se está normalizando, ¿tiene un diagnóstico de lo que va de la jornada, secretario? Sí, la verdad que todavía en algunas siguen las filas, ya esperamos nosotros, y esto es lo que hemos hablado con las estaciones de servicio, que entre el día de mañana y pasado esto se va a normalizar. El abastecimiento ya es normal, lo que pasa es que la demanda sigue siendo muy alta, por eso seguimos viendo las filas, ¿no? ¿Y la Subsecretaría de Comercio Interior sigue haciendo el varillado para favor que haya combustible? Totalmente, todo el equipo de fiscalización sigue recorriendo las estaciones de servicio para evaluar la disponibilidad. Ahora ya ninguna se opone a que estén presentes estos, digamos, inspectores que ha enviado la Secretaría, digo, ninguno ya pone... Por lo menos en el informe que pasaron hasta el momento, por ahora no hemos tenido inconveniente, vamos a ver qué pasa en el transcurso del día, ¿no? Bien, ahí está entonces, Rafa. Diez palos. ¿Me imaginas que te dan una multa que clave diez palitos? Ah, bueno. Claro. Pero, a ver, entonces... Sí, pero las pagan esas multas después, Rafa, porque después no sé si hacen un descargo, después te meten en una plasión, después esto que lo otro... Y si no lo clausuran, es siempre porque, digamos, han infringido la ley y obviamente toda infracción que se cometa es pena de un pago. Obviamente que empiezan, como bien decís vos, los artilugios administrativos, ¿no? Que te pongo un descargo, que hago el descargo, que después voy a litigarlo, en definitiva. Pero, ¿qué pasa? Me parece que más allá de la sanción, me parece que más allá de la sanción, lo que está claro, o al menos quedó claro, que el gobierno recogió el guante y detectó, en algunas situaciones de servicio, esto que algunos lo suponíamos, ¿no? Decían, es verdad que no tienen tanto... Bueno, hacíamos una comparativa temprano con Sol, llenar un tanque con el precio anterior oscilaba en los doce mil pesos, llenarlo ahora oscila en los catorce mil pesos, es decir que... Con la super, Rafa, ¿eh? Con la super, claro, claro. Con Infini estamos en veinte mil, recién, no, recién saqué la cuenta, veinte mil cincuenta me da. Claro, claro, claro. No, no, por eso te digo. Digamos, si vos lo pones en número por auto, un promedio de entre tres mil y cuatro mil pesos de diferencia respecto a un costo del otro, llenar un tanque, multiplicar por la cantidad de autos, por ejemplo, que están en una fila ahora, ¿cuántos? ¿200 autos? Bueno, multiplicarlo y eso es lo que hacen en una fracción de tiempo que es escaso durante todo el día, sé que la recaudación es multimillonaria, pero claro, uno que no está en el tema periódicamente o que no conoce los valores, digamos, lo cuantioso, genera esto. Bueno, es decir, en serio, especularon dos días para que llegue el aumento y para que después tenga... porque si vos hacés la proporción, me parece a mí que perdieron más que ganaron, porque dos o tres días de no vender, no sé si lo vas a recuperar con el precio nuevo vendiendo a... porque ahora sí que se normaliza. ¿Quién iba, por ejemplo, a una... habitualmente, el caso particular mío, es muy difícil que yo cargue en otras sesiones de servicio que no sea YPF? Pero dada la urgencia, si había que cargar, no sé, en Jepinor, que es lo más bajo que hay en calidad, y lo tenés que hacer. Hoy, ya normalizada la situación, no paso por una estación de Jepinor ni en Chiste, y esas cosas por ahí, también el usuario lo hace, ¿no? Digo, ¿qué significó un beneficio o una pérdida esta especulación? Y... Porque fueron tres días hasta que cuatro... Ayer, Rafa, fue muy enfático. Yo no sé si fue durante todo este problema, desde el día viernes. Lo que sí ayer, por lo menos, se quejaba mucha gente de que había estaciones de servicio donde habían visto el camión descargando y que no habilitaban. Sí. Y lo daban puntualmente con algunas estaciones. Y que después se estaban cargando solamente con vales en esas estaciones. Entonces, ahí es donde se despierta un poco más el tema de la especulación. O sea, ayer a la tarde descargaron un camión y estaban esperando que pasen a las doce de la noche para cobrarla con aumento. Ahí sí es distinto. Yo no creo que se hayan guardado un hasta desde el viernes hasta el martes para ver si subía, para ganarle 10% más. La verdad que yo no me cierro el número por ningún lado. Si lo hicieron, sería una locura. Tiene menos comercio que nosotros. Pero digo, así tomando referencia de los datos que aportaba la Secretaría de Industria, bueno, hay estaciones de servicio que ya han sido multadas. Paso siguiente, clausura. Y después de la clausura, me contaba la secretaria, también es el tremendo, tremendo lío que hay que hacer a posteriori para que te habiliten el funcionamiento de nuevo. Así que, imagínate, es como cuando te expulsan en el fútbol, digamos, y te expulsan de una vez, dos fechas. Te expulsan de nuevo, cuatro fechas. Y si sos reincidente, después seguramente te dan diez, doce fechas. Y voy a decir, y así, bueno, así también, este monto que mencionaba en una parte de la nota, diez millones de pesos la multa. Así que, bueno, yo les recomendaría a las situaciones de servicio, quienes están escuchando, que tienen combustible, expérnanlo, muchachos, muchachas, porque si no se les va a complicar y es necesariamente el panorama, ¿no? Bien, 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 perfecto. Rafa, ahí me están preguntando si en la YPF de Avenida Ortiz de Campos están, ¿sabés si están cargando? En Plaza Trento. Claro, ahí. Hasta hace, más o menos, media hora, estaban cargando. Bien, bueno. Hasta hace media hora, no sé ahora, porque, bueno, había mucha fila, pero hay lugares, por ejemplo, aquí, digamos, yo estuve en la que está, en, que sería Pebeica, en Ciudad de Abia y Benjamín de la Vega, bueno, ahí hay una fila no tan extensa y están cargando sin ningún inconveniente. De hecho, ya, por ejemplo, la gestidor que está en la esquina, también de la iglesia La Merced, prácticamente no había vehículos esperando. Sí. Porque era muy gracioso, porque, como decía, la preferencia y viene algunos por las marcas de las, digamos, estaciones de servicio o del combustible, porque estaba dando toda la vuelta casi por Adolfo Dávila a la fila que iba a Pebeica y había cuatro vehículos, cinco vehículos cargando en la gestión que está sobre la misma Adolfo Dávila. Digo, por eso, también un poco esto de las especulaciones que hicieron algunas, me parece a mí, si es que se comprueba, como bien lo decía, la Secretaría, parece a mí una locura de poco tacto en cuanto al expendio del combustible, pero bueno, ya se está normalizando, todo indica que mañana... Me dice que sí, bastante rápido, Rafa, la fila va en la Ortiz de Ocampo, en la YPF. Bien, bárbaro, bárbaro entonces. Ahí está para la gente de la zona sur, ¿no? Porque, a ver, también me ha pasado a mí de quedarme sin nafta y capaz que llegás justo ahí, a esa estación de servicio, porque si te mandás al centro y no conseguís... Bueno, ¿cómo será que pasando, digamos, los semáforos de la Coronel Monte, está una empresa que se llama CGSUR? Sí, sí, que es carísima. Hasta esa estación de servicio estaba con faltante cuando, digamos, mucha gente ni siquiera la tiene en cuenta. No, 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 no. Porque, primero, es de malísima calidad y, además... Sí, es cara. ...dicho por los usuarios, elevado el precio. Sí, 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 a mí me pasó de tener que ir a cargar ahí como última opción, o sea, como única opción, porque no me quedaba otro, y te das cuenta de que, primero, que es malísima la calidad, como dice Rafa, y es mucho más elevado el monto. Y después te venís un poquito más acá, tenés la que empieza con la letra A y termina con la N. Sí, 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 que también es más cara. También es un poco más cara. Sí. Si te venís un poquito hasta el sector donde está la YPF, la nueva YPF, digamos, si te venís el Jango y después te llegás a la gestión que está cerca de la terminal, todos habían solarzado, no había combustible, y para tener un dato, el 60% de la población está en la zona sur. Claro, claro, es por eso que hay muchos que han decidido manejarse en colectivo, Rafa, y decir, bueno, cuando se vaya normalizando recién me arriesgo a irme acá cerca de mi casa, porque si no, no llego. Claro. Porque capaz que te ibas al centro y te quedabas ahí con la moto sin aft y a dónde la dejas. Así que, bueno, Rafa, sí. El panorama, chicos, indica que en este momento ya se está normalizando, y hay una presunción que también la manejan las autoridades que mañana el tema ya esté total... Sí, lo que tiene Rafa es una cuestión que estoy viendo de que pueden observar en las estaciones de servicio mismo, creo que lo dijo Brígido recién, estoy viendo en el grupo de periodistas que comparte una nota, que habló en otra radio, creo que es en la red, que dijo que viene mucha gente con medio tanque a cargar, entonces, digamos, sigue la psicosis, y siguen haciéndose filas porque hay gente que tiene nafta, pero que sigue yendo a cargar igualmente. Bueno, aflájele un cacho, ya está, digamos, ya subieron la nafta, esto ya se va a regularizar, así que, bueno, para que estén un poco más tranquilos también. Exacto, exacto, tal cual, ni más ni menos, ese sería el chiste perfecto de esta intervención mía. Bien, bueno, Rafa, te llamamos en un ratito, ¿te parece? Dale, dale, hasta luego. Dale, chau, chau. Chau, chau. Cuatro minutos, allá de las once de la mañana, tenemos que hacer pausa, tenemos radar de noticias, música, ya estamos transitando la última hora de feedback, y queda mucha información para compartir con todos ustedes, así que no se muevan. La información gusta. En el momento preciso y necesario. Radio ULAR. Radar de noticias, dos minutos. 14 grados, la temperatura a esta hora de la mañana, tenemos un cielo cubierto, la máxima para hoy será de 22 grados. La Comisión de Derechos Humanos tratará diversos proyectos para penar el negacionismo. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzará a debatir en el día de hoy los proyectos que proponen la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria y el aumento de las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas del genocidio y de crímenes de lesa humanidad. La comisión que preside Hugo Yasky se reunirá a partir de la hora 14 y también abordará el proyecto que establece la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática con la modificación del artículo 213 del Código Penal para la sanción de actitudes negacionistas y o apologistas del genocidio y crímenes de lesa humanidad. Massa se reunió con la cúpula de la UIA y los invitó a formar parte de su eventual gobierno. El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, invitó a la cúpula de la UIA a participar de su eventual gobierno. «Los invité a participar activamente como funcionarios en el gobierno de unidad», dijo Massa al salir del encuentro que se realizó en la sede Fabril en Avenida de Mayo. A la mesa con Massa se sentaron Daniel Funes de Rioja, el titular de la UIA, junto con David Uriburu, hombre del grupo Techin, y Adrián Kaufman de Arcor. Al ministro de Economía y candidato a presidente lo acompañaron Lisandro Clery, su hombre en el Banco Central, Leonardo Madcur, su jefe de gabinete en la cartera, e Ignacio José de Mendiguren, titular del Ministerio de Industria. La máxima para hoy será de 22 grados. Más información en www.multimediaunlar.ar En 60 Minutos, Radar de Noticias, Radio Unlar. Escuchamos todas las voces. Te escuchamos a vos.